Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal. Siempre primero esta diagonal sería 5 por 6, 30. Baja el menos, ahora esta otra, 3 por 8, 24. Y ahora los de abajo, 3 por 6, 18. Restamos arriba y con el 18 de abajo se pueden simplificar porque se pueden dividir entre un mismo número, ¿verdad? Ahora, entre 2, 6 entre 2 es 3, 18 entre 2 es 9. Todavía se pueden pero entre 3, así que entre 3, 3 entre 3 es 1 y 9 entre 3 es 3. Y ahí termina porque 1 y 3 ya no se pueden dividir entre un mismo número, fin.